¿Qué tal? ¿Cómo están amigos, amigas de T13 en vivo? Hoy me encuentro en el Paseo San Damián en una ocasión muy especial porque la marca Toyota está presentando su querido modelo Yaris pero la cuarta generación que rompe con la monotonía. Para hablar un poquito más de eso estamos con Ignacio Funes, director de la marca Toyota acá en Chile. ¿Cómo estás Ignacio? Hola Paulina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y bueno, cuéntanos también por qué estamos hablando de romper con la monotonía. Bueno, estamos hablando de romper con la monotonía porque estamos hoy presentando la cuarta generación de Yaris que es un auto muy querido en Chile. Tenemos muchos clientes y esta cuarta generación es una accesión mucho más moderna, accesible, segura y estamos seguros que vamos a romper la monotonía con este nuevo modelo. Perfecto Ignacio, cuéntanos un poquito de cómo ha sido la evolución también de este modelo. Yaris también, que es tan querido por los chilenos, que está presente desde los 2000. ¿Cómo lo vemos ahora con esta cuarta generación? Bueno, la primera generación de Yaris llegó el año 99 y ya más de 22, 23 años que hemos ido evolucionando y adquiriendo cada vez más clientes felices. En las calles hay más de 130, 140 mil Yaris y ahora estamos presentando la cuarta generación que trae muchas más novedades, tecnología, mucho más moderno, conectividad muy amplia. Así que estamos muy felices de poder incorporar este modelo en Chile. Oye, y con todas estas novedades que presenta este nuevo modelo de Yaris, ¿de quién estamos hablando? ¿A quién va dirigido también este nuevo Yaris? Bueno, este Yaris está dirigido a la familia chilena. Es un auto que tiene mucha amplitud, tanto en su interior como también en su maleta. Es un auto que de serie, desde la entrada, tiene seis airbags con conexión inalámbrica, Apple CarPlay, etc. Entonces, es un auto que está orientado a la familia chilena, trabajadora y que quiere tener un auto confiable, seguro, atractivo, muy lindo en su diseño. Así que estamos confiados y seguros que vamos a poder atraer a esa familia. Probablemente en unos años más vamos a ver pobladas las calles de Chile con este nuevo modelo, ¿verdad? Seguramente. Las generaciones anteriores ya suman más de 140 mil autos y tenemos mucha fe y certeza que este nuevo Yaris va a ser del gusto de estos clientes y de la familia chilena y vamos a seguir poblando las calles con Yaris y rompiendo la monotonía también de la ciudad con este nuevo Yaris. Perfecto. Muchas gracias, Ignacio. De nada, Paulina. Muchas gracias. Y nosotros seguimos porque ahora queremos conocer más detalles, conocer de cerca qué ofrece este nuevo modelo Yaris. Estamos con Felipe Alvarado, Product Manager de la marca Toyota. ¿Cómo estás, Felipe? Todo bien. Muchas gracias. Tenemos acá atrás el modelo. Cuéntanos un poquito qué es lo que podemos ver acá. ¿Qué novedades nos ofrece este nuevo modelo? O sea, muchas novedades. De las más llamativas del diseño exterior, las luces LED en todas las versiones. Un diseño más aerodinámico, pero muy elegante también, con un frontal o una grilla, color negro, piano black. Y ya yendo más al lado lateral, llantas Dario 16 con detalles bitono. Y esto también lo podemos ver como una gran diferencia en los otros Yaris Sedán que teníamos en la marca. Sí, acá se hicieron muchas evoluciones respecto de las generaciones anteriores. La llanta 16 no existía en la generación anterior. Tampoco los faros full LED en todas las versiones. Acá sí, acá ya lo tenemos en todas versiones. Y también el auto crece más en cabina, en espacio interior de cabina. Claro. Podemos también ver el maletero. Cerquémonos para allá porque también era una de las novedades que estaban hablando en la presentación de este nuevo modelo. Pasemos a ver si se puede abrir. Perfecto. Cuéntanos un poco de las novedades que trae esta parte del auto también. Sí, bueno el maletero, como les conté en la presentación, aumenta la distancia del suelo del maletero en la longitud del piso. Lo que eso se traduce en un aumento en la capacidad volumétrica del maletero que ahora es de 475 litros. Y con una gran apertura también y mucha accesibilidad para llevar todo tipo de objetos. Algo muy relevante para las familias grandes, por ejemplo. Y es una muy buena característica, por ejemplo, cuando uno se quiere ir de vacaciones. El tema de las maletas es perfecto también. Felipe, ahora pasemos también dentro del auto a conocer las novedades que nos ofrece tanto en diseño como tecnología. ¿Te parece? Sí, por supuesto. Bueno, ya nos encontramos dentro de este nuevo modelo de cuarta generación. Cuéntanos un poco de la nueva tecnología también que nos brinda este nuevo Yaris, Felipe. Bueno, en términos de tecnología, el nuevo Yaris ofrece conectividad inalámbrica para las aplicaciones Android Auto y Apple CarPlay. También cargador de teléfono inalámbrico, o sea, nos olvidamos de los cables que tanto abultan acá la... Es un problema también cuando uno sale en viajes largos también. Es molesto. Sí, igualmente también para los pasajeros de atrás tiene dos puertos de carga USB. Siguiendo con la tecnología, incorpora apertura y encendido con sistema de llave inteligente. O sea, no es necesario sacar la llave del bolsillo. Y el auto se abre y se enciende solo con un botón. Bueno, en temas de tecnología también está el control del aire acondicionado y clima digital. Y eso como cosa relevante. Y también hablando del diseño, porque acá yo particularmente me siento muy cómoda. ¿Cómo funciona eso también acá? Bueno, en términos de diseño, uno son las terminaciones, que podemos ver distintas materialidades, tanto en tablero como en las puertas. Otro punto destacable son los portaobjetos que tiene el auto. Tiene muchos portaobjetos en las puertas, acá en el panel central. Para los pasajeros de atrás, posavasos, que por lo general no hay en los asientos de atrás. Acá sí trae para botellas grandes. Y en general también el espacio interior, que está mejorado respecto a la generación anterior. Y el tema de la seguridad también ha mejorado, ¿no? Sí, la seguridad es un punto muy importante en esta cuarta generación de Toyota Yaris. Y es por eso que ahora estamos incorporando seis airbags de serie en todas las versiones. Y así también un paquete de seguridad activa para nuestros clientes. Y bueno, amigas y amigos de T3 en vivo, ya escuchamos todas las características novedosas de este All New Yaris Sedán. Ustedes, por supuesto, están muy invitados a conocer más sobre este nuevo modelo en T13.cl. Y bueno, nosotros nos encontramos en una nueva transmisión de T3 en vivo. Que estén muy bien. Y bueno, nosotros nos encontramos en una nueva transmisión de T3 en vivo.